Hoy Dwayne Johnson luce así. Pero de pequeño ni mucho menos era de los más fuertes en la escuela, de hecho todo lo contrario. El famoso y carismático actor publicó esta imagen con tan solo 7 años de edad. Una mirada atrás cuando tenía 7 años en Hawaii, era muy cool con mis dientes de conejo, mi camiseta aloja y qué demonios pasa con mi pelo afro repeinado hacia un lado. Escribía hoy con humor La Roca. Hay que recordar que su infancia no fue sencilla, que en más de una ocasión reconoció cómo en la escuela le hacían bullying constantemente. En un viaje a España, Dwayne Johnson confesó en el programa de El Hormiguero el día exacto que se rebeló y cambió de chip. Yo era muy torpe y muchos adolescentes cuando llegan a los 13, 14 años tienen una crisis de identidad. Yo no sabía muy bien quién era y sí que fui acosado hasta que respondí. Le pegué un puñetazo al acosador y luego salí corriendo muy rápido. A partir de ahí se empezó a interesar por los deportes, jugó fútbol americano y comenzó también a luchar gracias en parte a que su abuelo materno y su padre eran luchadores, algo que sin duda ayudó a La Roca. Hoy Dwayne Johnson, además de ser mundialmente conocido por sus películas de Hollywood y por su físico, ayuda a los más jóvenes a superar traumas, siendo un claro ejemplo de superación personal para muchas personas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.